Música Comenzamos en Venezuela donde se convierte en política de estado la violación a la libertad de expresión. Así lo informó Carlos Correa, director ejecutivo de la ONG Espacio Público, quien manifestó en el informe del año 2014 que en Venezuela se registraron 569 casos. Desde Caracas, Oliver Fernández nos amplía la información. Son 350 denuncias recibidas por esta organización, de las cuales 91 periodistas fueron agredidos físicamente. Ejercer el periodismo en Venezuela es prácticamente una labor detectivesca. Los periodistas no solo deben escapar de las agresiones motivadas por el vocabulario gubernamental, también deben hacer milagros para acceder a la fuente informativa. Una labor titánica. Sin embargo, los profesionales de la comunicación no están dispuestos a permitir que el periodismo muera en Venezuela. Desde los últimos años lo que estamos viendo es una tendencia en la que ya las agresiones, antes había como una tolerancia, una omisión por parte de las autoridades, ahora son las propias autoridades las que cometen las agresiones. En promedio la violencia o la represión a manifestaciones pacíficas en Venezuela estaba entre el 2 y el 3%. El año pasado la cifra alcanzó el 17%. Entonces, nosotros lo que vemos es que cuando un periodista o una persona portaba una cámara o estaba haciendo cobertura del comportamiento de las fuerzas de seguridad, se convertían en víctimas de esas fuerzas de seguridad que no querían que retrataran y que documentaran qué era lo que estaba ocurriendo con su trabajo y por lo tanto el comportamiento represivo. Entonces, tenemos una política que evidentemente fue en los hechos más represiva contra manifestantes y también más represiva contra quienes querían contar esa historia. La impunidad también está presente a la hora de castigar a quienes han sido verdugos de la libertad de expresión, la ausencia de actuación de la fiscalía. No hay un rechazo claro por parte del gobierno, convirtiéndolo en cómplice de la intolerancia agresora. Los ataques a la libertad de expresión son un termómetro de la intolerancia. Es decir, cuando tú tienes una cifra que crece tanto, tú dices, bueno, aquí hay un crecimiento de la intolerancia al que piensa distinto, al que piensa diverso. Entonces, lo que nosotros tenemos en este momento es una temperatura alta, agravada de intolerancia frente al ejercicio de la libertad de expresión, frente a los espacios que quedan en Venezuela. Y cuando hablas de la prensa internacional, la prensa internacional este año fue víctima por distintas vías. El caso de NTN24 el año pasado tiene varias implicaciones. En primer lugar, fue sacado de la parrilla de programación de las únicas dos cable operadoras, fue suspendida su señal a través de internet. Entonces, estamos asistiendo a una dinámica ciertamente de restricción muy fuerte para un canal que estaba haciendo ciertamente cobertura importante en Venezuela. La censura provocada por el régimen de Nicolás Maduro no ha funcionado en Venezuela. El periodista se ha reinventado para que su pueblo siga informado. El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tineo Guía, asegura que de ser aprobada la Ley de Comunicación Popular propuesta por el llamado gobierno revolucionario, se convertiría en una agresión más a la libertad de expresión en Venezuela. El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tineo Guía, asegura que de ser aprobada la Ley de Comunicación Popular,